Esta noche estoy pensando de tumbarme en mi vida A contar con mentiras por temor a la verdad En un silencio de la casa de luna, la lluvia matinará Y veo luna en la lucha oscura que tu mirada no puede apagar Esta noche, esta noche, la luna brilla más Esta noche, esta noche, no es una noche más Luna llena de falsa realidad, estrellas movilizadas Sábados negros, cauretistas, sonriando a donde sigan Y ahora en la lucha, la lluvia matinará Este mundo ya es para mí, a mí me siga Esta noche, esta noche, la luna brilla más Esta noche, esta noche, no es una noche más Esta noche, esta noche, la lluvia matinará Esta noche, esta noche, la luna brilla más Esta noche, esta noche, la lluvia matinará Esta noche, esta noche, la lluvia matinará Esta noche, esta noche, la lluvia matinará 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 ¡Bravo!